hola qué tal chicos de casa en todos estos bienvenidos un día más aquí aquí un cover de ediciones que traemos otro otro vídeo de opinión y comentarios y pues hoy venimos hablando sobre unos temas de playstation sobre algunos juegos que regaló recientemente hace más o menos como una semana sobre un problema quedando con los 6 game como es como han estado viendo y pues el más reciente que es ahora que es lo de que playstation va a cerrar las tiendas de play tizón 3 psp y ps vista así que antes de comenzar quiero recordarles que dejen su like si les gusta si les gusta el contenido que estamos teniendo nos apoyaría muchísimo con un like y compartir claramente activar la campanita para que youtube a veces le da la gana de notificar a la gente para que estén pendientes de nuestros vídeos y vamos con la intro y volvemos al tema que estamos el día de hoy bien señores como no sé si ustedes han escuchado que sony pues regaló 10 videojuegos 10 juegos y quiero aclarar antes de seguir con la con con la con el tema quiero aclarar que si yo no soy el tipo de persona que critica un producto o que le echa mienta un producto y la verdad por eso fue que como que le bajé un poco a lo de comentar sobre playstation las y las medidas que ha venido tomando últimamente porque como que me dejaba llevar de lo que del hater que hay en las redes sociales del hate que hay lo odio que hay de la gente tirando la mierda a una plataforma y por la verdad yo no soy de ese tipo de personas sostuve como que para que hay que ya como que te está dejando llevar por la corriente yo soy de tipo de persona que si un producto no me convence un producto no me guste yo simplemente no me compro tan sencillo como eso en este caso en el caso de la consola pues tanto lo que es xbox como playstation pues a mí simplemente me convence más xbox por eso yo me compro principalmente xbox ya si playstation como digo por ejemplo ahora con esta generación de la petición 5 que dije bueno cuando pretes un lance un lance una revisión pues que no tenga tanto problema tanto errores como es como está como esta consola que salió ahora entonces yo me compro la petición 5 pero ahora mismo no me convence como como siempre dicho aquí en el canal los juegos son una cosa la consola es otra o sea los juegos me gustan claramente que sí pero la consola verdad no me convence entonces yo soy de sencillo como eso que son hizo esto ok que son hizo tal cosa ok que voy a hacer o sea simplemente dando más razones para no comprarla no me voy a poner de cacha la mía en la camina caso no está haciendo tal cosa no eso no lo va no lo va a ver que en este canal un producto no me convence un producto no me lo compro tan sencillo como eso yo no voy a echar mierda a nadie cuando un juego de sony salga pc yo lo juego lo analizo doy mi opinión sobre el juego tan sencillo como eso pero cuál es el problema cuál es el problema aquí conmigo y el tema quiere son y todo esto lo que pasa no es sony en sí si no son los fanboys de playstation los fanboys de playstation cuando turno cuando tú andas por las redes sociales cuando tú andas por youtube y tú escucha los comentarios de los de los seguidores de estos canales de estos canales tóxicos porque hay un montón de canales tóxicos por ahí señores que ustedes ustedes nada más tienen que escucharlos yo pensaba que eso era mito eso di que de los tóxicos todo eso yo pensaba que eran exageraciones de la gente exagerando y cosas o por dios hasta que uno hasta que tú ves por ti mismo a esa gente hablando basura sofia y que tú lo cree hasta que tú no ve por ti mismo hablando yo te dice coño pero en verdad pero miren esta gente que carajo lo que están hablando que disparate hablan esta gente ya que tú te queda como como por ti o porque creo que está pasando que lo que está pasando en este mundo no no lo entendemos y pues como como le digo a ese tipo de comentarios a ese tipo de personas es lo que me hace reaccionar es lo que me hace a mí trae este tipo de vídeo mira lo primero como digo viene sony y sony tiene la peta son 5 ustedes saben que está dando muchos problemas con algunos juegos con algunos juegos retocompatibles de la playstation 4 hay muchas personas porque están gritando tú sabes la gente viven diciendo no porque la retocompatibilidad no es importante yo tengo una opinión respecto a ese a ese tema recuerdan que había dicho que tanto sony o sea tanto playstation como xbox como nintendo y ofrecen un tipo de videojuego diferente ofrecen un tipo de videojuego diferente siendo nintendo la que ofrece el juego más family friendly algo más para jugar en familia para saber más así nice más como digo family friendly siendo playstation la que ofrece un videojuegos más que vienen siendo como películas interactivas lo cual como siempre digo no es malo claramente que no o sea es muy bueno tu poder interactuar activo tras sentir parte de una historia y pues tiene su toque de acción también claramente está es simplemente un tipo de juego diferente y pues ya te siendo lo que es xbox teniendo ya los juegos más enfocados lo que es al multijugador visión los juegos de estos mayormente o sea que te dan tu historia y todo lo que tú quieras pero la base la base principal de los juegos de estos es jugar en cooperativo jugar con más personas los de playstation son los juegos modo historia con un jugador esa es la base fuerte de playstation la base fuerte de xbox vienen siendo los juegos con un modo historia y aunque la historia no sea guau o algo del otro mundo pero su base principal es el cooperativo cooperativo o el multijugador esa es la fuerza de xbox cada una está como en su propia esfera tú me entiendes está como como separado dividido dentro de su propia esfera y ustedes dirán que tiene que ver esto con la recto compatibilidad bueno que les digo yo pues la pretensión 4 y la pretensión 3 pues no la tuve jugué varios juegos de pretensión 4 jugué varios juegos de pretensión 3 pero tener la consola mía mía no no la tuve los juegos de pretensión a mí me gustan claramente que sí tienen muchos juegos son buenísimos espalda de mangar for the last of us ya son juegos muy buenos son juegos excelentes que vale la pena comprarlo claro que sí se recomienda todo que lo compren desde el día uno sea cara for the spiderman de las of us el de un chate todo aprobado pero ese se le ve de ley de lejos que es buenísimo se son juegos que se recomiendan comprarlo día uno ahí ahí porque son la base principal de pretensión en lo que tú sabes puede tener confianza de que pretensión no se va a arriesgar a hacer un disparate con uno de esos juegos o sea van a irse por lo seguro van a tomar el tiempo que tenga que tomarse van a hacer lo que tengan que hacer para que ese juego salga perfecto o sea que no son juegos de día uno día uno de lo compro tan sencillo como eso pero qué sucede con los juegos de playstation a diferencia de los juegos de xbox y es que los juegos de playstation son juegos de una pasada a qué me refiero con que son juegos de una pasada son juegos que no tienen tanta motivación para volver a rejugar lo son juegos que son como una película son juegos que tú lo quieres ver lo quieres jugar quieres ver en que termine esa historia cómo se desenvuelve esa trama en la que te presentan en esa entrega y pues una vez tú lo termina te queda con ese sabor dulce así delicioso en la boca que dice guau esto estuvo maravilloso eso no sólo discuto nadie eso no sólo discuto a nadie te queda con esta bolita dice esto estuvo exquisito maravilloso pero vuelve a jugarlo te queda como te queda como con esa bolsita así como volvió a jugarlo cuando tengo llegado tú tico no tengo allí tantos otros juegos vuelve a jugar este no se te hace aburrido se te hace aburrido porque el principio porque como digo la fue la fuerte el fuerte principal del juego es su historia y esa es la razón por la que tú vas detrás de ese videojuego sólo como digo es un tipo de juego diferente y pues la verdad a mí también me gusta pero es un punto que tiene un juego de pete son después de un término juego de pretension no te dan tantas motivaciones para tú volver a jugarlo a diferencia de los juegos de xbox o los juegos de incluyendo los juegos de nintendo lo que es el celda brejo de guau cualquiera que tenga celda brejo de guau que lo haya jugado dígame si no se atreve a volver a jugarlo un juego que larguísimo para terminarlo dígame cualquiera que haya jugado ojalá lo que haya jugado un guillo software si no pues si no le daría un rato para decir mira voy a volver a jugar este juego otra vez y ahí es que está el punto de la retrocompatibilidad en el caso de pretension la retrocompatibilidad no es tan necesaria porque en verdad los juegos te quedan como con ese gusto con ese recuerdo con esa memoria de que fueron un juego excelente pero en verdad tú no tienes el deseo de volver a jugarlo a menos para estar que sean juegos de tercero lo cual existe la motivación es para tuvo para tu re jugarlo ya eso es otra cosa y eso sí es otra cosa pero los juegos exclusivos de pretension por más bueno que son por más excelente que sea su historia son juegos de una pasada su juego que no te dan motivo para volver para volver a jugarlo y esa es la razón por la que digo la retrocompatibilidad en pretension pues o sea no lo va a criticar y acá no porque es moto de retrocompatibilidad de pretension no 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 yo simplemente no la veo necesaria en pretension o sea yo como te digo los juegos y claro que sí cómpratelo pero no veo no veo la retrocompatibilidad como algo tan necesario en playstation en xbox sí porque los juegos de xbox como digo son más enfocados al multijugador al multiplayer al cooperativo entonces son juegos que te dan re jugabilidad por lo tanto si tú compras un juego para el 360 si compras de un juego para el 2 juan muy posiblemente cuando usted aquí en la esbo ser ese que yo la esbo ser ese ese y pues tú no encuentra que hacer te puede volver a jugar un juego de eso de eso de antes o quizá un juego de esto que tú jugaste solo y pues no sé llegó un amigo llegó alguien dice mira vamos a jugar este juego entre los dos y lo pone entonces ahí la retrocompatibilidad si es importante porque no tienes que volver a gastar a gastar diéndolo en este videojuego es un punto que como yo digo es mi punto de vista show qué pasa ya como digo son y tomas son y toma las medidas que quiera al que le gusta le gusta y al que no pues bien sabrá cada uno como digo yo si no me convence no me lo compro tan sencillo como eso pero no soy del nombre no me voy a poner a criticar de que no son y ese otro se hace lo otro son y por su lado bien el caso es como les digo que es que lo que me incomoda en verdad no son la medida de sony si no es el lambonismo de los fanboys de sony ahí es donde yo me quedo como no es que esto no puede ser porque en el canal de los congamer entró uno de los haters son regaló 10 juegos y de los 10 9 eran indie 9 eran indie juego con lo conocen y su abuela yo nunca había mencionado yo la lista y nunca había escuchado mencionar esos juegos salvo ahora eso ciudadán que un juego que tiene ya más de tres años que salió creo que tiene como tres o cuatro años con el único juego importante de los 10 que regaló ahí ahora es un ciudadano y yo creo que ya la mayoría de personas yo creo que ya la gran mayoría de usuarios de péter eso jugó ese juego entonces viene péter eso no da y no lo sí 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 lo regaló permanentemente eso eso es tuyo permanente pues vienen en los comentarios empiezan a archos y regalando grande y grandísimo juego y yo me quedo como como grandísimo juego y tú me tú me estás hablando en serio o sea tú me estás hablando en serio grandísimo juego nueve juego indie que no estoy diciendo que sean malo no me contra no me malentiendas no estoy diciendo que sean malo pero cuando tú me hablas mire grandísimo videojuego estando doom estando espiderman estando god of war y tú me dices a mí que te dan nueve indie y ahora eso se lo dan yo creo que yo creo que es como la ñapa así y te dan y te dan algo bueno y como digo los regalados lo gratis bueno no importa lo que sea si es gratis está bueno olvídese de eso son claramente que sí si es gratis córalo porque está bueno pero como digo mi problema mi punto lo que me molesta no es el que sonia haya regalado un nuevo juego indie es el que es lo fanboy los fanáticos de playstation alaban esa mierda como si fuera la última coca cola del desierto aprenden en paz que soy yo que que son y regalando cosas te queda como yo lo comenté y le dije loco en serio tú vas a comprar 10 juegos de los cuales nueve son indie tú vas a comparar eso con más de 200 juegos que te dan en paz dice no porque de verdad no se puede comparar con 200 juegos que te dan en paz pero por lo menos son todos los juegos yo que ellos me quedo como yo se lo dije le dije mira yo no voy a discutir contigo porque ustedes los fanáticos van a buscar cualquier la mínima excusa van a buscar para echarle mierda a esto así que me da lo mismo lo que tú digas todo no tiene lógica ni sentido ni razón por ningún lado sobre la exactamente igual lo que diga porque el mínimo disparate que encuentren lo van a coger para echarle mierda a xbox sólo la verdad es que yo no entiendo siquiera como que persona siquiera se atreve en comparar eso con el con con alguien para eso sea mi niño que tú dices que tus juegos son mejores eso es debatible eso debatible porque para el gusto de los colores no me hablan a mí que indica porque que se ganan los premios de que se llega porque son premios de prensa y la presión también la hipócrita vendía de ahí hay día y eso lo digo que eso es que eso de la prensa es otro tema el caso es que que te gustan los ojos preteso bien bien que son mejores que los debatibles debatibles porque para los gustos los colores y no hay una ley estándar no hay un reglamento estándar que diga que el juego es mejor que cuál sea que todo eso depende de gusto puede que un juego para ti sea bueno pero para pero para mí no quien dice con el juego mejor que cuál quién es neutral en este mundo para decir este juego es mejor que este eso depende de lo gusto eso depende enteramente de lo gusto así que no me da me con cuento de que no que esté mejor a ti y mejor para mí en la jolete tan sencillo como eso el caso como les digo pues que sí que la gente fue lavando los 10 juegos de pd eso en como si como como tú diciendo pues no está mal claramente que el que pretes o por regale algo verdad su comunidad de toda la cosa pero que salió la polémica detrás de eso diciendo que es una cortina de humo de playstation porque ustedes saben que pretes una avenida no mucho problema lo que con la consola que es lo que yo venido haciendo desde el principio desde que enseñaron la consola de pretension yo vengo diciendo la playstation 5 es una consola incompleta es una consola que microsoft ya venía más preparada que sony microsoft venía más preparado que sony en la construcción de su consola al microsoft presenta su consola de golpe playstation se vio presionada y eso se ve eso se ve en el hecho de que la consola tiene ya casi cinco meses sino que tiene cinco ya porque sale salió en noviembre cuatro meses cuatro meses ya casi cinco meses la consola va para cinco meses en el mercado y todavía no han habilitado la ranura para la expansión de tarjeta ssd porque salió en noticia porque la consola está sufriendo el sobrecalentamiento y el que no sabe las memorias los ssd se calientan bastante y necesitan un buen sistema de refrigeración son la playstation 5 ahora mismo ahora mismo no tiene la capacidad para enfriar la consola y enfriar el calor que esa ssd pueda generar dentro de esa consola por eso no se ha habilitado se ha escuchado que sony pues piensa lanzar una autorización para la consola para que las para que los ventiladores gire más rápido lo que significa que vamos a tener el mismo problema que teníamos con la pretension 4 que va a sonar como turbina de avión como digo razones para yo no comprarla es que la quiera comprar adelante de la que sí lo mismo que yo le digo a todos que tú quieres discutir por una consola u otra piensa en qué es lo que tú vas a jugar con esa consola esto bajo tú sabes que tú vas a jugar los exclusivos vete por playstation no lo piense si sabes que vas a jugar los exclusivos y tú sabes que no te importa en el exclusivo de sony ni el exclusivo de microsoft y todo lo que quieres jugar todo lo que está pareja vete por el fox porque que es una parte de edad de la consola más potente por el mismo precio que playstation te da game pass con más de 200 juegos o sea no hay que ser un genio no hay que decir no esto cosa es tan sencillo como eso a qué voy a jugar a qué voy a jugar a yo quiero jugar guard of war yo quiero jugar piden man yo quiero jugar a un chart de playstation pero no hay que discutir lo vete lo pretendo porque a pesar de todo a pesar de ser menos potente que la ebook aún así sigue siendo una buena consola salvo por los problemas que dan pero sí que es una buena consola ahora tú sabes que tú lo vas a jugar es fortnite que call of duty que resident evil que no sé que cualquiera de los más 200 de los más de 200 juegos que ya está en el game pass vete por eso o sea ahí no hay que discutir que no que esté mejor que mira que está verde tanto que está vendió tal cosa no piensa en lo que tú quieres en lo que tú vas a jugar para tú poder decidir la consola que tú vas a comprar no te lleves del hate no te lleves de que esto vendió tanto de que tal cosa de lo mejor porque vienen los premios no 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 tú tú piensa por ti piensa por ti no deje que otro metería en tu cabeza piensa por ti que te gusta a ti que tú quieres jugar y entonces tú puedes elegir la consola que más se adapte a tus necesidades yo como digo los juegos entonces se dice que fue una ventana de humo de sony que la que lo regaló porque simplemente la cosa tanto problema para transferir los los datos guardados en la nube o sea en la prensa hizo una publicación de un listado de más de siete pasos o sea si tú tienes un juego de prensa son cuatro y lo vas a jugar ahora en pete son cinco a él se supone que estos compatibles sobre lo que le mete el disco y sigue jugando no en pete eso no en pete eso tiene que meter el juego tiene que descargar la versión de pete son cuatro después de cargar la versión de pete son cinco después que su que prende la consola de pete son cuatro subir los datos a la nube de la nube baja los pete son cinco o sea es todo un proceso un curso un curso es como los tiempos de antes cuando lo compraba un celular que nada más venía con el chi y los números de teléfono tú no estaba estaba en el chi y tú tenías que pasar los números uno a uno de un teléfono a otro básicamente en estos tiempos estamos es que estamos de nuevo complete eso lo que vuelve lo que le da más fuerza a lo que yo digo la consola de playstation 5 no estuvo terminada en la fecha de lanzamiento son y la lanzó obviamente lo que le faltaba eran los detalles finales la mayor parte lo principal de la cosa ya estaba hecho obviamente porque eso nos hace la noche a la mañana pero los detalles finales no estaban completos y eso se está viendo a raíz de todos los problemas que está saliendo ahora de la precisión 5 que hayan lo que yo digo que está malísimo está malísimo para cualquier usuario de playstation de playstation 4 porque hay muchas personas personas que no tienen el dinero para comprarse una playstation 5 de golpe aparte de que no hay por ningún lado no tienen el dinero para comprarse una playstation 5 de golpe o sea hay muchas personas que de lleno desde el principio venden su playstation 4 para entonces buscar algo más de dinero juntarlo con eso y comprarse una playstation 5 o sea si tú tienes no sé un fifa si tú tienes algún otro juego que tú jugaste en playstation 4 y tiene horas y horas metido en ese juego y tú vendiste la playstation 4 antes de comprarse la playstation 5 te llevo el diablo te llevo el diablo porque no tenías que hacer todo ese proceso de siete pasos primero en la consola de la playstation 4 antes de irte para playstation 5 mientras que en xbox lo único tiene que hacer es poner tu cuenta de la consola meter el disco y todo va automáticamente sin tú hacer nada todos los datos sin tú hacer nada solamente darle para darle a play y juegas que está todo exactamente iguales como te vieron alzando ortega juega y en la consola de xbox con mi cuenta y si yo me meto el juego corta jugando yo sigo su partida sin yo hacer nada sin hacer absolutamente nada simplemente voy a jugar para la partida de él y así mismo juega la mía sin nada y quizás muchos dirán pero eso es fácil eso disparate y hoy quizás para ti que tú estás acostumbrado a ver con esto de configuración y que otra cosa así quizás para mí que estamos acostumbrados a esto quizás no quizás eso no sea tan complicado a un par de pasos un poquito más de dios y cosas pero hay gente que eso se le hace un mundo se le hace un desastre hay gente que ven en eso mira yo creo que yo creo que apagan la consola y esa mierda no sirve lamentablemente es la realidad es la realidad señores yo me topa con un día aquí en el trabajo de otros yo me topa con gente bruta se me dan cuenta de que este mundo de gente bruta es verdad aunque ustedes no lo crean eso es un detallito así que usted y yo quizás lo veamos pequeño lo veamos como algo sencillo muchísima gente porque mire de cada una persona de cada persona que se pueda dominar bien lo que es la informática y la matemática hay 50 que no por cada persona que sepa punchar eso y configurar y que eso se les sea fácil hay 50 a lo que eso se le hace complicado y si a mí hay veces que yo mejor dejar perder dinero por no estar en ese proceso dando vueltas dando cosas prefiero mejor mejor que se pierde dinero en muchas ocasiones imagínate a toda esa gente imagínate esa gente son la verdad son y yo espero que tú mejores esos tipos de esos puntos con esas cosas son porque en verdad es un punto muy delicado con dos ola tiene que matar ya con eso bien pasando entonces al otro tema es que pues ayer veo y escucho la noticia dicen o que son y va rumores no es oficial todavía no es oficial dicen que rumores dicen que son y pues va a cerrar las tiendas de pt son 3 pt son vita y psp y tanto el mundo dado al diablo ha voltado al grito que la verdad es que yo mismo yo mismo ni siquiera sabía que todavía le estaba dando soporte a esa consola loco que la pt son tres tiene más de tiene más de 15 años quien coño usa una consola todavía además después de más de 15 años supongo que todo tipo de personas en este mundo o sea supongo que todo tipo de personas si tú me dices a mí que ya que pasó la que ya que pasó la generación de pt son cuatro pues ahora de compra pt son cuatro pues te digo está bien tiene un buen catálogo todo lo que tú quieras pero pt son tres psp y el pt son vita no sé que no sé qué raro que no la cerraron de hace tiempo ya eso porque que lógicamente cuando disminuyen los los usuarios de dicha plataforma entonces simplemente pues la cierran para ahorrar recursos porque saben que hay unos servidores que están prendidos todo el tiempo para que la persona pueda jugar online que puedan comprar sus juegos todas sus cosas son servidores consumen dinero si la cantidad de usuarios se reduce al punto en que deja de ser rentable no van a cerrar eso es lo más lógico lo más normal ahora qué va a pasar con los juegos digitales que la persona tengan eso no se sabe se sitúa con pato juego digital porque son tres no se sabe si te lo van a unir con luego con los despretes son cuatro o con los despretes son cinco no sabe si lo va a perder no sabe nada absolutamente nada yo digo hay gente que está criticando al formato al formato digital por eso diciendo no que por eso que yo compro formato físico porque mira ahora con formato digital que la cosa es que va a perder su juego de su cosa ok formato físico ahora mismo ahora mismo la única compañía que te hace un juego en formato físico se llama nintendo se llama nintendo la única compañía que te hace un juego realmente en formato físico se llama nintendo que no te puede comprarlo cartucho mira y puede pasar todo lo que quieras y tu consola prende tú le mete el cartucho y viate ahí está el juego bonito pero hoy en día con esta consola ubisoft betesda la misma microsoft cualquiera cualquiera desarrolladora para que tú hagas tu compro un formato físico y el día uno tiene que actualizarlo el día uno tiene que bajar un parche eso de que me sirve a mí comprar un formato físico ahora usar el ton cyberpunk 2077 ya tiene ya tiene meses que salió y todavía faltan autorizaciones para optimizar el juego son de que me sirve haberme comprado saber por 2077 en físico si digamos de aquí a 20 años vienen y cierran la tienda o el juego deja de dejar de estar en la tienda dejan de darle soporte de que me sirve donde que me sirve tener un formato físico si el formato físico no es sin si en el disco del formato físico no hay ni la mitad del juego porque el reto tiene que descargarlo y tiene que descargar todas las actualizaciones que vengan por ahí para antes para utilizar el juego o sea que cuando 5 10 20 años que tú tengas el juego físico y tú lo metas va a ser injugable va a ser algo infumable porque te vas a descargar porque vas a instalar la versión 1 la primera versión esta que estaba incompleta esa versión que estaba llena de bugs llena de lags esa es la que tú vas a instalar y el juego no está en la tienda al nuevo soporte para el juego no vas a poder descargar las autorizaciones o sea que estamos exactamente lo mismo estamos exactamente lo mismo solamente yo tengo una cajita de un juego para decir mira yo tengo el juego que tiene el código para descargarlo eso lo tiene pero bueno señores ha sido todo por el día de hoy no quiero ser vídeo más largo de lo que ya está que ya está bastante largo así que solamente quería comentar esos puntos sus detalles para mí pues lo de la tienda de pretension ya eso debió haber cerrado desde hace bastante tiempo y lógicamente son y tiene que hacer que hacerlo con lo con los usuarios que han comprado su juego porque nadie quiere perder su juego lo de la arquitectura lo de la arquitectura de la playstation 3 que dicen que por eso fue que el playstation 4 no fue no fue el reto combatible con playstation 3 porque tiene una arquitectura diferente obviamente tampoco te sirve de nada correr un juego de playstation 3 en playstation 5 si son de arquitectura diferente si la playstation 5 no la va a correr tampoco sirve de nada so si tiene tu juego digital en playstation 3 ahora mismo veo ese futuro difícil veo ese futuro difícil es cierto así que esas acciones me dejan saber en la caja de comentarios que ustedes opinan sobre el tema que les parece que el sueño esté cerrando la tienda de pretension 3 quizás si piensen igual que yo de que esa tienda debió haber cerrado desde hace bastante tiempo pretension 3 psp y ps vita recuerden que son tres plataformas so ustedes me han estado en la caja de comentarios que piensan que opinan yo los estaré leyendo dejando el corazón y dejando también mi opinión a lo que ustedes piensan recuerden señores todo siempre dentro del respeto y nos vemos mañana bye